Títulos, testimonios, todo eso él recogió, incluso yo fui y deposité, yo llevé mi título de tutorial, no lo mostré, me dijeron él que era válido, pero como él ya vino el saneamiento tratando de organizar así ya más que todas las comunidades, unificar, ¿no? Para que cada comunidad tenga su terreno así global, entonces yo siempre pregunté y me dijeron de que aquí yo iba a pagar desde la una hectárea que haya tenido, si me independizaba, ¿no? Si quería ser este, como llaman este, tercero, o sea individual de la comunidad. Entonces yo vi de que no me era posible, ¿no? Porque de todas maneras había que pagar, de tal manera que tuve que, ya como cabeza del terreno de la comunidad, aquí está mi parcela ya que entra de allá desde sobre carretera, entra y acá ya, desde por aquí ya, ya es el final de mi parcela, ya se esparce, ¿no? O sea que ya hemos agarrado toda esta zona ya así en global ya, de la comunidad. Esta propiedad humaita, la compré a la familia Roca, ¿no? Tiene como 41.000 hectáreas. Aparte tengo gente que son vivientes de acá de la zona, en lo cual voy a darle tierra porque deseo que se queden, deseo que trabajemos juntos, pero esta propiedad tiene 41.000 hectáreas. Me dedico al tema forestal y al tema castaña, la explotación de la castaña. En la actualidad estamos haciendo la zafra de castaña, ¿no? Que es para mantener barraca. Tengo otra propiedad, se llama Nacebe, igual, ¿no? Es que tiene 42.000 y algo hectáreas, ¿no? Es forestal y castañera, gomera, castañera, ¿no? Y estamos en todos los procesos de saneamiento de la propiedad. Esa es la actividad. Aparte tengo las concesiones forestales, ¿no? Tengo la empresa Verna, la concesión Verna, Verna Pando, tiene 80.000 hectáreas. Sin Magro tiene 134.000 hectáreas forestal. Hay una producción de 12.000 pieles, que es diario, que produce la mercadera. Nosotros trabajamos con madera, cedro y roble, que es lo que hay en esta zona de acá, ¿no? Tenemos maderas alternativas que se llaman, ¿no? Que vamos a procesarlas, pero ya más industrializándolas, que ese es el proyecto que tiene el señor Augusto Gutiérrez. Si es un planteamiento que nos permitan, en estas regiones más deprimidas, nos permitan trabajar en las maderas preciosas en la totalidad del área y en las maderas alternativas en los compartimentos, digamos, fijados por ley. ¿Con qué objetivo? El objetivo de poder capitalizar un poco y poder reinvertir, bajo compromiso, digamos, con el Estado, en la industrialización de nuestra madera, o sea, darle ya a las maderas alternativas un valor agregado, en lo cual le puede ser atractivo ya para el productor y para Bolivia mismo poder salir a mercados internacionales, ¿no? Miren, lo único que espero, ¿no?, sinceramente, que se respete el área que yo tengo como propiedad, como barraca. No, pues señores, si hay que moverse en algo para evitar superposiciones o pelea con vecinos, se hará, ¿no? No, pero, de una vez por todas, lo que yo quiero es que se defina, ¿no?, cuál es mi propiedad, ¿no?, y el derecho que tengo yo sobre ella. El problema es que ahorita nadie tiene tierra, el problema es para trabajar, ¿no? Por eso es que no se trabaja y todo está abandonado. Yo lo que quiero darle es lo que ellos puedan trabajar. No tengo ningún problema, digamos, le digo con toda honestidad. Yo lo digo con honestidad porque esta gente me está ayudando y merece, ¿me entiende?, también darle la oportunidad de trabajo con ellos, ¿no? Este, en su lado encantadísimo, encantadísimo. Tenemos más o menos entre 120, 120 personas, 150. Yo he ido a trabajar, a quebrar la almendra, sacarla del monte, he sacado, he producido y no se ha visto lo que uno ha trabajado. Poca es la renta, la ganancia que uno gana. La cerradera es un trabajo seguro porque llega el fin de esta hora y le cancelan todo. Con eso uno ya se compra las cosas que necesitan. No alcanza, no alcanza. Lamentablemente tenemos que inventarnos, nosotros buscar para que nos alcance. Tengo uno ahorita que ya ha cumplido 15 años con este, estoy tropezando un poquito de problema, por lo que aquí no hay, o sea, maestros especiales para él, ¿no? Y estoy procurando mandarlo al pueblo, hacerlo estudiar allá. Bueno, eso no puedo decir también porque es un poco difícil, pero voy a procurar, voy a ver hasta estas tres semanas qué resultados me dan, que lo he mandado inscribir allá. Según el resultado que me den, si sale positivo, lo voy a mandar. Si no, ni modo, tengo que perjudicarlo a mí. Hay personas vivientes acá, pero son familias reducidas, donde nos vemos obligados a traer de Riberalta y todo eso. O sea, por la necesidad, nos vemos obligados a traer de Riberalta. He visto mucha injusticia, como les iba contando. Una que los llevan a la barraca, allá después no los quieren traer. Uno se viene como pueda, como hay diferentes formas de venirse. Uno se viene en Callapo, arriesgando tantos peligros que hay en el río, en especial en esta...